Los automotores, teléfonos móviles, alimentos, artículos para bebés y los productos de aseo se encuentran en el top 10 de los productos más defectuosos, los cuales en ocasiones ponen en riesgo la salud y la integridad de las personas. Donde más encontramos que se han generado estos riesgos por causa de defectos es en el sector automotriz. Sin duda es el sector donde más se presentan este tipo de efectos que pueden ocasionar un riesgo y por ende son el sector donde más campañas de seguridad se generan para informarle a los consumidores sobre estas eventualidades. El segundo pueden ser los dispositivos electrónicos, tanto electrodomésticos, caseros, de uso casero, como por ejemplo teléfonos móviles. También recordarán que el año pasado fue muy sonado que una reconocida marca de teléfonos celulares lanzó una campaña de seguridad para recoger los teléfonos que estaban en el mercado porque explotaban. Entonces estos también son riesgos que se generan con ocasión de un defecto que tenía la fabricación de ese dispositivo. Esto ha llevado a que la superintendencia e industria prohíba la comercialización de algunos productos o que haya una restricción en la venta de estos por el alto grado de inseguridad. Por ejemplo, las esferas acuáticas se pueden emplear solo cuando la actividad recreativa es controlada por el operador y que éste cumpla con los requisitos legales. La superintendencia simplemente lo que hizo fue prohibir que se comercialicen los apuntadores láser que tienen una potencia superior a un milivatio porque consideramos que ese uso es un uso que debe ser hecho por personal especializado. En el caso de los juguetes, la superintendencia encontró que había unos juguetes en el mercado que funcionan con baterías pero que el compartimento donde se ponen las baterías era de fácil acceso. Por supuesto, la alta posibilidad de que el menor consumiera e ingiriera la batería. La SIC prohibió la producción, distribución y comercialización de las máscaras que no permiten respirar porque no cuentan con los orificios y puede poner en riesgo la vida de un menor y los globos inflados con hidrógeno ya que resultan ser inflamables, nocivos y perjudiciales para la salud.